¡Suscríbete al canal! Muy bien, el día de hoy estamos festejando con este video tutorial. Bueno, este video en realidad es un poco para agradecerles por unirse a este grupo, que lo único que quiere es compartir y poderla pasar bien, al menos de mi parte. Me la paso bastante bien grabando estos videos para ustedes. Aunque es muy poca gente la que ve los videos, pero así sea dos o tres personas que vean uno de mis videos, pues yo me siento bien porque sé que más algo he aportado en esas dos personas. Pero ya somos bastantes y cada día se están uniendo más y más al canal y eso está bastante bien, la verdad. Y en este video quiero agradecerles, como han visto en el título, con un pequeño regalo, con, bueno, con un gran regalo de más de 300 presets para Lightroom. Así es que espero que le saquen el máximo provecho. Les voy a mostrar un poco lo que trae este paquete. Lo único que tienen que hacer es ir viendo que presets se adapta mucho mejor a la fotografía a la que quieren aplicarle, perdón, aplicarle el preset que ustedes gusten. Pueden escoger acá. Son más de 300 presets para Lightroom, para cualquiera de las versiones, así que no importa. Y acá pueden ir eligiendo, sí, qué preset, qué efecto le quieren colocar a sus fotos. Esto va a variar muchísimo dependiendo, pues, la fotografía, ¿verdad? Hay un poco acá de HDR blanco. He intentado mixearles acá un poco el paquete para que no tengan solo de uno. Tengo acá también unos de boda. Estos incluso se los pensaba subir ya desde hace bastante tiempo atrás. Un paquete especial para esas fotografías de boda. Les voy a mostrar un poco lo que trae esto. Vamos a ver si se puede mostrarles un poco más de contraste blanco y negro. ¿Se dan cuenta cómo se ve? De bonita las fotos. Y acá tienen más de 300 presets para que ustedes se puedan divertir y hacer lo que quieran. Si utilizan estos presets, utilicen el hashtag para que puedan compartir sus fotos y así yo pueda ver sus resultados. Y podamos platicar ahí en los comentarios y darnos consejos, opiniones o que podemos ir mejorando por ahí. Así es, chicos. Espero que estén todos muy bien desde ya. Muchísimas gracias por estar acá en este canal. Recuerden, pueden dejar sus comentarios para ver qué les ha parecido este tipo de aportes. Si les gusta, no olviden dejar su like. Y si no estás suscrito, pues desde luego suscríbete y pícale a la campanita para estar siempre al pendiente de todo el material que voy a estar subiendo próximamente. Así es, chicos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.